Hola, bienvenidos al sorteo 2092, estamos en Chance el Dorado Noche, para hoy sábado 31 de agosto nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. La valotera ya funciona y a todos mucha suerte. Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos con paga triple es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces lo apostado. Juegalo ya en los puntos de venta, app y web, paga todo. Prepárense porque les anuncio, el ganador es el número 9785, resultado 9785, número ganador, delegado. ¿Eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que paga todo es para ti, para mí y para todos. Gracias a todos.